Buenos días con todos. Miércoles veintiocho de febrero del veinte veinticuatro, diez de la mañana, a través del sistema Google Meet, por esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, cargo del juez Checo Insoria, va a llevar a cabo la audiencia pública de control de plazo en investigación preliminar solicitado por la defensa de doña Luz Peralta Sartor, en el expediente sesenta veinte veintitrés guión. Esta audiencia, además, está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo, por el ministerio público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal, en la avenida Bancai, cuadra cinco, noveno piso, y con correo electrónico belópez, arroba mpfn.gov.p. Gracias. Gracias. Por defensa pública, Cristian, ¿Hay defensa pública? Sí, doctor. Ya. Defensa pública, doctor, buenas tardes. Buen día, buen día. Buen día, doctor. Buen día, buen día, doctor. Buen día, buen día a todos. Defensa pública, en mi Emilia Caixa Aguirre, registro cal ocho tres tres ocho tres, domicilio procesal en Girón Caravalla ocho tres uno, oficina quinientos uno, Castilla Sinoe quince ocho ocho catorce, correo electrónico ecaicho arroba minkus punto go punto p. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Peralta. Un momentito, doctor, me estoy comunicando con el estudio de la Castañeda, pero que me informe. Ya, gracias. Ahí veo que están conectados. Ya, ya está, doctor. Buenos días, señor fiscal supremo. Buenos días a todos. Disculpen por la pequeña interrupción. Buenos días, doctor. La verdad, te voy a acreditarse, doctor. Sí, doctor, mi nombre es Mateo Castañeda Segovia. Soy abogado con registro CAL once mil cuatrocientos noventa y siete. Represento a la investigada, a la señora fiscal superior, Elizabeth Peralta Santur, y mi domicilio procesal es en el Girón, Independencia, ciento seis, oficinas quinientos uno, Miraflores. Mi teléfono es el nueve seis dos cinco veintidós siete cuatro tres, y mi correo electrónico es Castaneda y minacho abogados, arroga gmail punto com. Muchas gracias. Doctora Gancho, se encuentra presente el doctor Castañeda, que es defensa de la señora Peralta, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia, queda dispensada de continuar de la audiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día, doctor. He ingresado un escrito el día de ayer. De la defensa de la señora Peralta. Donde señala que mediante resolución uno del trece de febrero se conmocó a audiencia, que es esta audiencia. Y mediante trece, eso es de trece de febrero, señala que el veintiuno de febrero la primera fiscalía suprema será notificado en el informe tres veinte veintitrés del veinte de febrero, donde solicita se autoriza el ejercicio de la acción penal conforme lo establece el artículo cuatro cinco cuatro. Solicita. Existiendo un pronunciamiento respecto a la investigación por parte del Ministerio Público, solicita se declare la asociación de la materia en esta audiencia de control de plazo. Está firmado por la doctora Vardales Magallanes. O sea, entiendo que ya la fiscalía ha derivado este caso, ¿no? Acabrió la investigación preparatoria y en consecuencia ha derivado este caso a la fiscalía de la nación. ¿Es así, doctora López? Correcto, señor magistrado, el veintitrés de febrero del dos mil veinticuatro, los actuados han sido recepcionados por el área de aredema, competente de la fiscalía de la nación, con la finalidad de abocarse al conocimiento de esta causa. El informe de ustedes, ¿no? Con el cual solicitamos. Solicitamos la autorización para la promoción del ejercicio de la acción penal. Correcto. En contra de la investigada Peralta Santur. Correcto. Doctor Castañeda, algo que agregar porque este escrito lo ha presentado a ustedes, ¿no? Sí, doctor. Nuestro estudio ha presentado este escrito informando a su despacho que en efecto la fiscalía cumplió con emitir la resolución que corresponde a esta investigación y ese era el objeto de nuestra solicitud inicial de controlar el plazo de la investigación. En consecuencia, este, nosotros nos desistimos llanamente del control de plazo por sustracción de la materia porque la fiscalía ya cumplió con la obligación de emitir su informe. Gracias, doctor. Doctora López, sería factible que nos envíe en plazo por este medio nomás o al correo del o al WhatsApp del especialista la disposición. El informe. Ah, perdón, el informe, ¿no? Solo han hecho un informe, ¿no? Hemos hecho un informe elevado con el oficio. Está bien, señor magistrado, se le va a hacer llegar el informe tres del dos mil veintitrés con el oficio con el cual se ha elevado el informe al área pertinente. Está bien, listo. Correcto, muchas gracias. Entonces, me esperan unos minutos que voy a pedir la resolución, por favor. Correcto, señor magistrado. Gracias. Buenos días, vamos a reanudar la audiencia para despedir la resolución en este caso. Resolución número dos, Lima, veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro, autofistos y oídos en audiencia pública, la solicitud de control de plazo presentada por la defensa de doña Luz Elizabeth Peralta Santur, así como el escrito del veintisiete de febrero del veinte veinticuatro, con registro de ingreso cinco diecinueve veinte veinticuatro. En la investigación preliminar, seguida en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en el área del Estado, y considerando la solicitud presentada, la la defensa de Peralta Santur, en su escrito de veinticuatro de enero del veinte veinticuatro, solicita que la fiscalía dicte la disposición de conclusión de investigación preliminar, emita su pronunciamiento correspondiente, y deje sin efecto cualquier acto de investigación realizado a partir del vencimiento de la presente investigación. Indicó que por disposición uno del dieciocho de abril del veinte veintitrés, la primera fiscalía suprema, transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, inició investigación preliminar contra su patrocinada en calidad de instigadora por el presunto delito de tráfico de influencias, estableciendo un plazo de ciento veinte días. Posteriormente, por disposición número siete. Del catorce de agosto del veintitrés, declaró compleja la investigación y adecuó el plazo a ocho meses. La defensa solicitó a la fiscalía concluye a las diligencias preliminares y dicta la disposición correspondiente, ya que la misma venció el dieciséis de diciembre del veinte veintitrés. En respuesta, la fiscalía emitió la providencia sesenta y el diecinueve de enero veinte veinticuatro, proveyendo tengas expresión. Posteriormente, mediante escrito el veintisiete de febrero del veinte veinticuatro, con registro de ingreso cinco diecinueve veinte veinticuatro, la defensa solicitó se declara a la asociación de la materia, toda vez que la fiscalía le notificó el informe cero tres veinte veintitrés de veinte de febrero del veinte veinticuatro, donde solicita se autorice el ejercicio de la acción penal. Segundo, la fiscalía en audiencia ratificó que se concluyó esta investigación preliminar, y el veintitrés de febrero del veinte veinticuatro, y la fiscalía de la nación recibió el informe antes mencionado. Teniendo en cuenta lo señalado en la audiencia, y estando al escrito de la defensa, el veintisiete de febrero del veinte veinticuatro, considerando que la sustracción de la materia, que la sustracción de la materia es una de las actitudes jurídicas a partir, a través del cual el hecho sobrevenido al inicio del proceso tiene relevancia sobre el asunto del proceso en curso. En artículo tres veintiuno, número uno, el Código Procesal Civil, establece la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, lo que debe ser aplicado en forma supletoria al presente caso. En consecuencia, teniendo en cuenta lo antes señalado, carece de objeto que este juzgado supremo emita pronunciamiento sobre el control de plazo, operando la sustracción de la materia. Con los fundamentos expuestos, el juzgado supremo de investigación preparatoria resuelve declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento de la sustitución de control de plazo de la investigación preliminar presentada por Luz Elizabeth Peralta Santura al producirse la sustracción de la materia y en la investigación se viene en su contra, pero la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del estado notifíquese conforme a ley. Su opinión, señora fiscal. Conforme, señor juez supremo, gracias. Su opinión, doctor Castañeda. Estamos conformes, señor. Muy bien, encontramos de conforme las partes, se declara concedida la presenta resolución, igual se le va a ratificar con el acta a sus casillas electorales. Siendo las diez y dieciocho, se declara concluida la audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días.